Llegamos tarde, que el mundo no se alarme Este movimiento con cada gesto está más grande Y claro que lo hago lento, es para lo que estoy dispuesto A esto llegué más que listo, y que tu visto ya me vale verga Cada vez más gente se entera, con mi música quiero salir de la esfera Cruzar fronteras, llegar hasta la cima, con mis rimas en la tarima Soltaré éxito, nada de mi estilo es explícito, es mi texto Que vive la gente a diario, solo pretexto de la prensa Que lo hardcore de la vida no lo vive y solo piensa Que mi vida solo pisa y dejan atrás No voy a estar tranquilo si no conozco la paz No se cae detrás, lo voy a averiguar Con mis rimas y el esfuerzo, sé que soy capaz Cuando nada me quede, que las personas que hoy conozco Se queden en el pasado y eso no lo busca nadie Por nada paren, sigan mi camino y ladren Por mí no paren Cuando nada me quede, que las personas que hoy conozco No se alejen, ya lo he pasado y eso no lo quiere nadie Por ti no pare, por ti no pare No ladren, no hablen, si no saben lo que escuchan, lo que luchan Solo deja seguir con esa canción Y mucha inspiración, les traigo algo para mejorar la canción Disfruto de estar un rato con mis compas Escuchando buenas rolas en paz Si se presta humo en bien, solo déjalo fluir Inhala, exhala humo de marihuana Con ritmo rápido o lento Seré un buen partido en esto del rap Hip hop, no vengo de barrio peligroso Pero sí, bañoso Puerco rondando cada que uno esté de oloroso Con ese humo famoso Fumo y disfruto dar el fruto de letras simétricas en cada base Parece clase de aritméticas básicas Voy sobre el tiempo, el tiempo va de tiempo Mi cuarto es mi templo, a mi próximo golpe Quédate atento G, desde el imperio G-Boys Con Shua y ADN G Motherfuckers ADN G, Shua Representando desde el imperio G-Boys Vamos hasta arriba con la mira encima Motherfuckers Cuando nada me quede que las personas que hoy conozco No se alejen, ya lo he pasado y eso no lo quiere nadie Por ti no pare, por ti no pare Sigan mi camino y ladren, por mi no paren Cuando nada me quede que las personas que hoy conozco No se alejen, ya lo he pasado y eso no lo quiere nadie Por ti no pare, por ti no pare